Con una ráfaga precisa y perfectamente dirigida al enemigo, Rusia consolidó un ataque certero contra el ejército del régimen ucraniano, quedó aniquilado frente a la artillería accionada por Moscú. Los objetivos eliminados con los lanzacohetes BM-21 Grad, cuyo alcance es de hasta 52 kilómetros, fueron detectados desde el aire y sus coordenadas fueron transmitidas a un regimiento de tropas aerotransportadas de Rusia. Voz de la Patria Grande El ejército de Rusia sigue controlando la región del Donbass. Esta vez, dotaciones de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, Granizo en ruso, lanzaron un masivo ataque contra equipos bélicos, fortificaciones de campaña y efectivos ucranianos cerca de la ciudad de Sofiyar, situada a unos 100 kilómetros al norte de Donetsk. El ataque dirigido con precisión a una concentración militar de Ucrania estuvo bajo la responsabilidad de un regimiento de artillería de tropas aerotransportadas dirigidas desde Moscú que no dejan ganar ni un milímetro de terreno al enemigo. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que la concentración de fuerzas ucranianas fue descubierta durante el reconocimiento aéreo de la zona y rápidamente transmitida al regimiento de artillería de Kostromskoy, de la 98ª División Aerotransportada de Ivanovo. Inmediatamente después de recibir las coordenadas de los objetivos, las dotaciones de los BM-21 Grad atacaron las posiciones enemigas con misiles no guiados de 122 milímetros de carga incendiaria, dejando todo convertido en polvo. Las fuerzas rusas parecen tener como objetivo lograr una amplia penetración en las líneas ucranianas en la región del Donbass y su capacidad para hacerlo es indiscutiblemente superior a la del enemigo, que muestra varias limitaciones como falta de personal militar, cansancio y escasas municiones. Este ataque de Rusia, causado por los lanzacohetes Grad, permitió al ejército de Vladimir Putin avanzar entre las ruinas de las fortificaciones y equipos bélicos de Ucrania, que no logra levantar la mirada ante el imponente plan de acción militar de Rusia. Durante los últimos días, las fuerzas rusas han propiciado certeros ataques controlados también en Odessa, Yersom, Kharkov y Dnipro. Los jefes militares ucranianos estiman que unos 25 mil soldados rusos tratan de llegar a Chasivyar y los asentamientos circundantes en la región de Donetsk. Los expertos consideran que el plan de Rusia de apoderarse completamente de Chasivyar es inminente, puesto que se trata de un punto crucial para futuros avances en la región hacia las ciudades de Konstantinovka, Kramatorsk y Slovyansk. El BM-21 es un sistema autopropulsado de lanzamiento múltiple de cohetes de artillería de 122 milímetros, con un alcance máximo de 52 kilómetros y efectivo de 20 kilómetros. Fue diseñado en la Unión Soviética en los años 1960 como sucesor del BM-14 de los años 1950 y del BM-13 Katyusha de la Segunda Guerra Mundial y se sigue fabricando en la actualidad. Existen numerosas variantes de Gratt empleando distintos modelos de camiones militares de entre 4 y 8 ruedas, aunque la mayoría usa un camión de 6x6 similar al Ural 375 de la versión original. La tarea principal del BM-21 Gratt es destruir personal enemigo abierto y oculto, vehículos no blindados y ligeramente blindados, baterías de mortero y artillería, puestos de mando y otros objetivos en zonas de concentración enemiga. El sistema Gratt posee altas cualidades dinámicas y una buena capacidad en el campo de batalla, lo que le permite a los misileros de las tropas rusas realizar misiones de combate todos los días, independientemente de la hora, dejando a los ucranianos sin la mínima posibilidad de subsistir. El alcance de tiro del complejo es de unos 20 kilómetros. Una salva de un vehículo de combate proporciona un área de derrota de unos 1.000 metros cuadrados, mientras que el vehículo como tal puede desplegarse en cualquier tipo de terreno. Es tan acertado este misil que no es necesario preparar un emplazamiento para dispararlo, por eso es difícil para el enemigo calcularlo y destruirlo. Es por ello que las tripulaciones de los Gratt actúan lo más rápidamente posible, no tardan más de 10 a 15 minutos en desplegarse, lanzar un misil y cambiar de posición de tiro. Este tipo de armamento, sumado a la falta de soldados en Ucrania, sigue facilitando el avance de Rusia en la región de Donetsk, dejando a Volodymyr Zelensky un amargo sabor a derrota en su ya conocido fracaso como jefe militar de las Fuerzas Armadas de su país. En definitiva, los lanzacohetes múltiples BM-21 Gratt, junto con los sistemas de artillería autopropulsada de Rusia, proporcionan apoyo de fuego en las direcciones en las que su ejército sigue avanzando, mientras que Ucrania se queda una y otra vez con nulas posibilidades de salir de su estancada posición. Rusia parece estar en camino de producir casi tres veces más municiones de artillería que Estados Unidos y Europa, una ventaja clave antes de lo que se espera que sea otra ofensiva rusa en Ucrania más adelante este año. Rusia está produciendo aproximadamente 250.000 municiones de artillería al mes, o lo que es lo mismo alrededor de 3 millones al año, según estimaciones de inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN sobre la producción de defensa rusa. Ahora bien, colectivamente, Estados Unidos y Europa tienen la capacidad de generar solo al alrededor de 1,2 millones de municiones anualmente para enviar a Kiev, según lo han indicado funcionarios de inteligencia europea. El objetivo del ejército estadounidense es producir 100.000 rondas de artillería al mes para fines de 2025, menos de la mitad de la producción mensual rusa. Todo este panorama pone en jaque a Volodymyr Zelensky y su ejército, puesto que ni siquiera con el apoyo de sus socios occidentales están en capacidad mínima para responder a las prominencias rusas. Un investigador de CNN sobre este tema indica que Rusia está disparando alrededor de 10.000 proyectiles al día, en comparación con solo 2.000 al día del lado ucraniano. La proporción es peor en algunos lugares a lo largo del frente de 960 kilómetros, según datos proporcionados por la inteligencia europea. Y es que todo indica que la escasez de equipos, personal y municiones de Ucrania llegó para quedarse mientras que el interés internacional de sus aliados ha ido disminuyendo cada vez más. Por la situación geopolítica mundial, las economías golpeadas y los procesos políticos electorales en varias regiones que han acaparado la prioridad para países como Estados Unidos, por ejemplo. Mientras tanto, Rusia sigue tomando terreno, ciudades, regiones enteras y es ampliamente vista y reconocida por tener la iniciativa en el campo de batalla. Ucrania, por el otro lado, se queda de brazos cruzados sin municiones y con la creciente escasez de personal en las líneas del frente. Así las cosas. Rusia está operando fábricas de artillería 24-7 en turnos rotativos de 12 horas. Alrededor de 3,5 millones de rusos trabajan ahora en el sector de defensa. Y por si fuera poco, Moscú también está importando municiones. Irán envió al menos 300.000 proyectiles de artillería el año pasado y Corea del Norte proporcionó al menos 6.700 contenedores de municiones que transportaban millones de proyectiles. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande